Aquí comienza el programa de la diócesis de Socorro y San Gil, siempre en domingo. El encuentro dominical con Jesucristo en la fiesta de la iglesia. Bienvenidos. Sean bienvenidas y bienvenidos a este su programa siempre en domingo, el espacio para compartir la palabra de Dios, el espacio para estar en sintonía con los hechos y aconteceres de nuestra diócesis de Socorro y San Gil. Bienvenidas y bienvenidos. A continuación, el mensaje de la palabra a cargo de nuestro pastor diosesano, Monseñor Luis Augusto Campos Flores. El Señor va a conocer su victoria. Muy buenos días, mis queridos hermanos. Los saludo cordialmente en este día que se llama el Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Por una parte, los ramos que tienen el sentido de acompañar a Jesús que entra a Jerusalén. Una multitud acude, reconoce los múltiples milagros que Jesús ha hecho y hace una gran alabanza a gritos al Señor. Él es reconocido como el rey que llega en nombre del Señor. Es reconocido como aquel que trae la paz. Pero se trata no solamente del Domingo de Ramos. El centro de hoy no son los ramos. El centro es Jesús, aclamado de distintas maneras. Si no necesariamente con ramos, si con la vida, con el corazón, con la oración. Domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Y hoy la liturgia, de manera muy solemne, anuncia la Pasión del Señor este año en la versión de San Lucas. Desde ya quiero invitarlos para que tomen este texto, para que participen presencialmente, ojalá en la Eucaristía de este domingo, para que tomen un rato para meditar este texto. Jesús va de la cena a la cruz. Jesús es presentado por San Lucas en un tránsito que va desde la cena donde nos deja el don de la Eucaristía a la cruz, donde hace don de su propia vida. Una cena celebrada en la víspera del día de la Pascua, poco antes del comienzo del sábado. En el texto que nos presenta la liturgia hoy, según la versión de San Lucas, se suceden cuatro escenarios. El cenáculo, el monte de los olivos, los lugares en donde se adelantan los juicios contra Jesús, y finalmente el monte, la calavera. En todos ellos, vamos a encontrar una serie de personas que tienen distintas actitudes frente a Jesús. Y por otra parte, encontramos a Jesús, humillado, golpeado, aparentemente vencido. Pero este Jesús que va poco a poco manifestándose. Efectivamente, como fue aclamado al comienzo, el rey, el enviado, el que trae al mundo paz. En el primer escenario que vamos a encontrar, el cenáculo, vemos a unos discípulos, entre los cuales está el traidor, que comparte la mesa con Jesús. Unos discípulos que, por otra parte, discuten sobre quién debe ser considerado el más importante. Y finalmente, Simón, a quien Jesús le confiará la misión de confirmar a sus hermanos en la fe, y por eso orará por él, para que su fe no desfallezca. Este Simón, Pedro, que sin embargo, vivirá la experiencia dura de negar a su maestro, según Jesús lo anuncia. Un traidor, unos discípulos ambiciosos, un discípulo que negará a su maestro, pero tendrá la misión de confirmar a los otros en la fe. Y aquí tenemos a Jesús que celebra la Pascua, que nos ofrece el don de la nueva cena pascual, donde entrega su cuerpo, donde habla de la copa, copa de la nueva alianza, que se sella con su sangre. Jesús, que pide que el gesto del pan entregado sea recordado y reiterado en memoria suya. Jesús, que propone el servicio como camino del verdadero discipulado y como la actitud necesaria para acoger el reino. Jesús, que anuncia la llegada del combate final. El segundo escenario que nos presenta el texto bíblico es el Monte de los Olivos. Y allí encontramos, en primer lugar, a los discípulos, unos hombres dormidos, incapaces de orar junto a Jesús. Y sin embargo, ellos mismos necesitados de oración para no caer en tentación. Allí llega también el traidor, Judas. En cabeza, la multitud, entrega a Jesús con un beso. Y nuevamente los discípulos, que quieren evitar este arresto, acudiendo a la violencia. Y frente a esta escena, Jesús, el hombre orante, que se entrega totalmente a la voluntad del Padre. Es el hombre angustiado, porque el final se acerca en un desenlace duro. Y sin embargo, es aquel que afronta este momento de prueba, aceptando plenamente la voluntad de su Padre. Este Jesús, el hombre pacífico, no violento, que rechaza, como lo hizo durante toda su vida, la violencia. Encontramos luego los lugares donde se desarrollan los distintos juicios a Jesús. El juicio religioso, el juicio político. Distintos personajes se dan cita en estos lugares. En la casa del sumo sacerdote, Pedro, el discípulo que niega a su maestro por tres veces. El discípulo que es mirado por Jesús. El discípulo que llora amargamente por haber desconocido a su maestro. Y allí también en la casa del sumo sacerdote, el Sanedrín. Los dignatarios religiosos, que interrogan a Jesús sobre su condición de Mesías. Que lo acusan de amotinar al pueblo, de ser aquel que se opone al pago de los impuestos que se le deben al César. Que se proclama como Mesías Rey. Encontramos luego a Pilato en su propio recinto. Ante quien comparece Jesús en dos ocasiones. Pilato que lo interroga sucesivamente sin encontrar ninguna culpa en Jesús. Por lo cual intenta liberarlo por tres veces. Y que finalmente accede a la petición del pueblo de crucificarlo. En esos lugares del juicio, Herodes, un hombre curioso, ante Jesús. Quería verlo, oía hablar de él. Deseaba ver un milagro de parte de Jesús. Y finalmente termina burlándose de él. Y allí también Barrabás, el homicida que es indultado a cambio de la muerte de Jesús. Encontramos también los soldados que se burlan de Jesús. Y finalmente la multitud que grita, que vocifera y que pide la muerte del Señor. Y en todos estos escenarios, frente a todos estos personajes, Jesús, el inocente condenado. Aquel que efectivamente se manifiesta como el Mesías, el Salvador, como el Hijo de Dios. Aquel que ante el propio Pilato se manifestará como el Rey. Y encontramos ahora el cuarto lugar, el cuarto escenario. El monte. El lugar llamado la calavera. Jesús, el condenado a muerte, camina vía al Calvario. Y en esta ruta, encuentra Jesús a varios personajes. Simón de Sirene, el hombre obligado a cargar la cruz del Señor. Las mujeres que lloran por Jesús. Quien les dice que en realidad deben llorar es por ellas. Porque se avecina un momento de oscuridad. Y en este escenario, Jesús, el hombre que camina con firmeza con su cruz hacia el monte. Aquel que realiza lo que él mismo en alguna ocasión dijo. Nadie me quita la vida, yo la entrego libremente. En la montaña, en el lugar llamado la calavera, nuevamente distintos personajes. Los soldados que se reparten las ropas. Aquellos que se burlan de Jesús y lo desafían. Entre ellas, las autoridades. Retan a Jesús. Si salvó a otros, que se salve a sí mismo. Si es que es el Mesías, el elegido. O también los soldados. Se burlan. Si tú eres el Rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Incluso, uno de los malhechores condenados a muerte. Si tú eres el Mesías, sálvate a ti mismo y a nosotros. Burlas, desafíos lanzados a Jesús que está en la cruz. Pero encontramos también otras personas que reconocen a Jesús. Incluso que son capaces de confiarle su propia vida. Un malhechor arrepentido. Quien recrimina al otro criminal. Porque al fin de cuentas, según dice él mismo, ellos merecen el castigo. En cambio, al reconocer a Jesús como el inocente, cree en él y tiene el riesgo de confiarle su destino final. Señor, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Junto a este malhechor arrepentido, el oficial romano contempla lo que ha sucedido. Da gloria a Dios y reconoce a Jesús como un hombre verdaderamente justo. El texto del Evangelio habla del espectáculo. Así presenta todo esto que acontece allí, por la ruta hacia el Calvario y allí en el monte. Y en ese espectáculo, una muchedumbre. Vuelve a casa dándose golpes de pecho. Un amigo cercano de Jesús, un discípulo, José de Arimatea, influyente, hombre justo, hombre bueno, que pide a Pilato el cuerpo de Jesús. Y luego, de bajarlo de la cruz, lo lleva a un sepulcro nuevo. Y allí también, las mujeres que acompañan a Jesús, que ven el sepulcro y la manera como allí depositan a Jesús. Que regresan a su casa para preparar perfumes y ungüentos, esperando el día del reposo, que es el día siguiente. Qué cantidad de personajes, qué cantidad de actitudes frente a Jesús. Y ahí nos encontramos de nuevo con Él, Jesús nuestro Señor. Presentado como el Rey de los judíos, por una inscripción puesta sobre la cruz escrita en varias lenguas. Y encontramos de manera especial al Señor crucificado, que en el momento de su muerte, pronuncia palabras vitales, palabras esenciales. Por una parte, la palabra de perdón, dirigida a su Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Un inocente, injustamente condenado, que muere suplicando perdón para sus verdugos. La otra palabra esencial que Jesús pronuncia, una palabra de esperanza de vida. A un pobre malhechor, arrepentido, yo te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Son palabras que abren vida nueva, en desenlaces terribles. Y finalmente, las palabras de entrega definitiva y confiada en el momento de su muerte, en las manos de su Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Las distintas escenas que acabo yo de mencionar en este relato de la pasión según San Lucas, invitan a la contemplación, a la oración. Distintos escenarios, distintos personajes, distintas actitudes. Y allí, Jesús, el maestro que celebra la Pascua. El orante que entrega su vida completamente a la voluntad del Padre de amor. El inocente condenado. El inocente justo que camina hacia su muerte en la cruz. Jesús, el hombre que ama hasta el extremo y que en ese extremo, cerca de su muerte, pronuncia palabras esenciales que cambian la vida de las personas porque él mismo también confía su propio destino en las manos del Padre. El relato de la pasión de este Domingo de Ramos está preparado por unos relatos bíblicos que leeremos como primera y como segunda lecturas. Isaías hablará de un servidor de Dios que se reconoce como discípulo suyo y que tiene el poder de decir palabras de consuelo y de aliento al abatido. Para poder decir esa palabra de fortaleza, escucha permanentemente con un oído abierto al Señor. No se resiste, no se echa para atrás. Ofrece la espalda, la mejilla, el rostro a quienes lo golpean, lo maltratan, lo ultrajan y lo escupen. Y es movido por una convicción muy fuerte. El Señor lo ayuda. La comunidad cristiana ha querido reconocer en este servidor del cual habla Isaías, una figura que se realiza completamente en Jesús el Señor. El que cumple la voluntad del Padre y es capaz de decir palabras de aliento a toda persona que se encuentre abatida. Y también San Pablo nos va a regalar en este domingo un texto hermoso de la Carta a los Filipenses. Que hace referencia a Cristo el Señor, que tiene condición divina y que sin embargo sin ningún alarde se despoja de este rango divino. Se vuelve esclavo, pasa por uno de tantos, actúa como un hombre cualquiera, se rebaja, se somete incluso a la muerte y muerte de cruz. Este es este Jesús convertido en servidor, hombre de sufrimientos. Pero precisamente por ello, por esta entrega total de su vida, Dios lo levanta sobre todo. Hace que su nombre sea el nombre más importante que se pueda escuchar en el cielo y en la tierra. Y ante este nombre toda rodilla tiene que doblarse. Y ante este nombre toda lengua tiene que proclamar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre y para vida y salvación de la humanidad. Con esta referencia a los textos bíblicos que la liturgia nos propone para este domingo de Ramos en la Pasión del Señor. Les invito a entrar de lleno en la celebración de la Semana Santa. El centro es Jesús, la experiencia única de su pasión, la contemplamos hoy en la versión de San Lucas. Y frente a este Jesús, inevitablemente todos nosotros nos confrontamos. E inevitablemente somos invitados a recorrer la ruta que él mismo recorrió, ruta de entrega por amor. Hacer esto en memoria suya es, además de repetir el gesto eucarístico, hacer realidad en nuestra vida todo lo que él mismo hizo. El hombre no violento, el hombre de amor hasta el extremo, el hombre que vive desde la verdad, el hombre que ora en el momento de su muerte, el hombre que encomienda sus verdugos, el hombre que abre esperanzas de vida, el hombre que confía totalmente en la voluntad amorosa del Padre. Deseo que vivamos todos una Semana Santa en un ambiente de oración, de recogimiento, de contemplación. Quizás seguramente algunos adelantando sus trabajos, otros quizás teniendo algunos días de reposo. Pero no nos privemos de la posibilidad de contemplar y de acompañar a este Jesús, quien en realidad es Él quien nos acompaña y nos abre rutas de vida que pasan siempre por su cruz. Allí está presente la inmensidad de su amor. Les deseo, mis queridos hermanos, un domingo de ramos en la pasión del Señor muy, muy bendecido y desde ya una Pascua de resurrección llena de frutos de vida nueva. Hasta pronto. Queridos jóvenes, también Dios se fija en ustedes y los llama y cuando lo hace, está mirando todo el amor que son capaces de ofrecer. Como la joven de Nazaret, pueden mejorar el mundo para dejar una huella que marque la historia, la de ustedes y la de muchos. La Iglesia y la sociedad los necesitan. En el Evangelio de Marcos aparece una persona que cuando Jesús le recuerda los mandamientos, dice, los he cumplido desde mi juventud. Ya lo decía el Salmo. Tú eres mi esperanza, Señor. Mi confianza está en Ti desde joven. Me instruiste desde joven y anuncié hasta hoy tus maravillas. No hay que arrepentirse de gastar la juventud siendo buenos, abriendo el corazón al Señor, viviendo de otra manera. Nada de eso nos quita la juventud, sino que la fortalece y la renueva. Tu juventud se renueva como el águila. Por eso San Agustín se lamentaba, Tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, tarde te amé. Pero aquel hombre rico que había sido fiel a Dios en su juventud, dejó que los años le quitaran los sueños y prefirió seguir apegado a sus bienes. En cambio, en el Evangelio de Mateo aparece un joven que se acerca a Jesús para pedir más, con ese espíritu abierto de los jóvenes, que busca nuevos horizontes y grandes desafíos. En realidad, su espíritu no era tan joven, porque ya se había aferrado a las riquezas y a las comodidades. Él decía de la boca para afuera que quería algo más. Pero cuando Jesús le pidió que fuera generoso y repartiera sus bienes, se dio cuenta de que era incapaz de desprenderse de lo que tenía. Finalmente, al oír estas palabras, el joven se retiró entristecido. Había renunciado a su juventud. ¿Y qué actividades está realizando la diócesis? Conózcalo aquí, en Hechos y Aconteceres Diosesanos. Llegamos a los Hechos y Aconteceres de nuestra diócesis de Socorro y San Gil. Hoy, nuevamente, nos encontramos con el Padre Néstor Fernando Plata. Padre Néstor, buenos días. El saludo para usted, Padre, y para toda la comunidad diosesana, quienes nos acompañan como todos los domingos en este espacio de los Hechos y Aconteceres, toda la acción evangelizadora que vivimos en nuestra diócesis de Socorro y San Gil. Y en los acontecimientos, les contamos que se vienen desarrollando las visitas vicariales a las parroquias. Ya hemos contado en otras oportunidades cómo se desarrollan estos encuentros con los laicos, con los sacerdotes, el acompañamiento que se hace también en los despachos parroquiales. El pasado domingo estuvimos visitando las parroquias de Pinchote y Simacota. También el pasado jueves estuvimos en esa visita vicarial en la parroquia Sagrada Familia. A los sacerdotes de estas comunidades parroquiales, a los laicos, el agradecimiento. Y ojalá que esta experiencia de visita que hemos desarrollado en el encuentro con los animadores, el EPAP, la Escuela de Jesús, también en todo este proceso de escucha, de discernimiento que estamos viviendo en nuestra diócesis, se pueda seguir viviendo y aplicando también en los diferentes encuentros. Bueno, Padre, también les contamos que el pasado jueves se llevó a cabo la celebración de la misa crismal. Es un momento muy especial, un momento de encuentro, todas las parroquias representadas en sus sacerdotes y en algunos integrantes de los diferentes comités, algunos laicos que nos acompañaron. Se vivió un momento muy especial, ese sentido diosesano, ese sentido de comunidad, ese sentido de iglesia. Un primer momento fue el encuentro con el señor obispo para la catequesis, y la formación sobre el sentido de cada uno de los momentos, la consagración del óleo de los catecúmenos, óleo de los enfermos y el santo crisma. Y seguidamente se llevó a cabo la solemne eucaristía, presidida por nuestro pastor diosesano, Monseñor Luis Augusto Campos Flores, desde el templo La Catedral de San Gil, con transmisión para toda la diócesis. Un agradecimiento a todas las personas que participaron, que estuvieron al frente, que estuvieron organizando. Muy especial, muy sentida para nosotros los sacerdotes, pues un momento de renovación también de nuestros compromisos sacerdotales. Un momento fuerte de ese sentido y sentir de iglesia. Al terminar la celebración, se distribuyeron los óleos para cada una de las parroquias, los cuales serán llevados, y se hará la celebración de recepción el próximo jueves santo, en las horas de la mañana. Óleos con los cuales se administran algunos sacramentos, entre ellos el bautismo, la confirmación, la unción de los enfermos, la ordenación. También invitados, pues, para que participemos de esta celebración, que nos pone en comunión con toda nuestra iglesia diosesana. La Pastoral Social, el pasado jueves, inauguró en la ciudad de San Gil, el ropero Minuto de Dios. El diácono Omar Fabián Carreño, nos comparten una nota acerca de esta iniciativa que se ha creado. El pasado 7 de abril, en horas de la tarde, a las 4 de la tarde, se llevó a cabo la inauguración del primer ropero Minuto de Dios en nuestra diócesis de Socorro y San Gil, con sede en San Gil, en la carrera décima, número 1728. Allí, en alianza con las Damas Rosadas, con Fun Crecer, Cepas, y en la Corporación Organización El Minuto de Dios, se pudo dar inicio a esta obra, que tiene como fin ayudar a las personas en condición de vulnerabilidad, para que puedan acceder al vestido, al vestuario que requieran también, para poder desarrollarse dentro de las condiciones de vida digna. Se contó con la presencia de nuestro obispo diocesano, Monseñor Augusto Campos, también de diversas entidades, como las Damas Rosadas, Fun Crecer, Emisora La Cometa, y las entidades propias del Secretariado de Pastoral Social de nuestra diócesis. A partir de ese momento, queda abierto al público en horario de oficina. Nos acompañaron en esta ocasión, además de Monseñor Augusto Campos, y las diversas entidades que hacen parte del Secretariado de Pastoral Social de la diócesis, Las Damas Rosadas, la Fundación Fun Crecer, Emisora Comunitaria La Cometa, y también Yasmín, una representante del Ropero del Minuto de Dios, el banco que se encuentra ubicado en Bogotá. Estamos en esta semana, ya última semana, últimos días del tiempo de la cuaresma, ese tiempo especial de preparación para celebrar y vivir la Semana Santa, el misterio y amor de Dios por la humanidad, para celebrar la Pascua. Es así que el viernes pasado, conocido como el Viernes de Dolores, en todas las parroquias se realizaron los viacrucis en la ciudad de San Gil, el viacrucis Ciudad San Gil, en el Socorro, el viacrucis Ciudad Socorro, y muchas parroquias tuvieron esta bonita iniciativa, este momento de contemplar ese misterio del amor de Dios por la humanidad, la entrega de su vida por amor a la humanidad para que tengamos vida. La Basílica Nuestra Señora del Socorro es un punto insigne para nuestra fe católica, especialmente en estas provincias comunera y guanentina, ya que allí nació la diócesis de Socorro en su momento. También es la casa de la patrona Nuestra Señora del Socorro. Se ha vuelto también, a partir de algunos años, un lugar turístico, muy reconocido por su arquitectura, por sus dimensiones, y muy visitado por muchos turistas. Desde el año 2020, el 16 de junio, este lugar fue cerrado debido a esa falla estructural que se ha presentado, una grieta que afecta la estructura de esta hermosa edificación. Se han venido adelantando los estudios, se han venido adelantando los primeros auxilios, y gracias a Dios, al apoyo también de la gobernación, del Ministerio de Cultura, al apoyo también de la Alcaldía del Socorro, de nuestra diócesis de Socorro y San Gil, de la misma comunidad del Socorro, de la parroquia de la Basílica. Hoy se reabre este lugar, este templo, esta Basílica. Como lo he dicho, es un punto de fe. También es un lugar de peregrinación, de celebración de nuestra fe. Hoy, entonces, tenemos esa alegría para nuestra diócesis, para la comunidad del Socorro, la reapertura de la Basílica. Invitamos para que ojalá podamos seguir acudiendo, peregrinación, a vivir nuestra fe. También que podamos seguir aportando, porque esto que se ha realizado son los primeros auxilios. Ustedes encontrarán que una parte de la Basílica ha sido aislada. No podemos circular por ese lado, por toda la afectación que hay, e incluso el peligro que se puede correr, el pasar por esos lugares. Entonces, ha sido aislada esa parte de la Basílica, pero ya con todos los estudios, medidas de seguridad, se ha visto que se puede habilitar la otra parte de la Basílica. Allí vamos a tener todas las celebraciones de la Semana Santa. Invitamos, ojalá, que la comunidad siga aportando, porque se vendrá después la intervención final, ya para superar esta grieta, esta falla estructural que presenta nuestra Basílica. Gracias a todo el apoyo de estas instituciones, de cada uno de ustedes, hoy con esa alegría, la reapertura de nuestra Basílica. Bueno, y comenzamos en el día de hoy la Semana Mayor, la Semana Santa, y iniciamos con el Domingo de Ramos, Domingo de Palmas. Celebramos la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Es una semana especial donde se nos invita a estar en Jerusalén, simbólicamente estar en Jerusalén, a estar con Jesús, a acompañar, dejarnos acompañar por Jesús, dejarnos amar por Jesús. La entrada triunfal de Jesús a Jerusalén también nos invita a abrir nuestra mente, nuestro corazón, nuestra familia, nuestra vida, para que sea Él el que entre a reinar en nuestra vida, en nuestros corazones, para que desde ahí construyamos un mundo nuevo, un mundo en paz, un mundo fraterno. La celebración está en dos momentos especiales, la entrada Jesús a Jerusalén y la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Invitados todos a participar en este día, participemos hoy. El mejor signo es nuestra participación, la mejor manera de responder es celebrar, pero al mismo tiempo vivir este momento tan especial en el cual conmemoramos ese gran misterio del amor de Dios por nosotros. Y la invitación, como usted lo ha dicho, Padre, a vivir Semana Santa, y es así que se tiene nuestra fe católica, incluso en nuestro país se ha reservado y se tiene el jueves, el viernes como día festivo. No son días de vacaciones, no son días simplemente de descanso para nuestras labores que realizamos. Entonces vamos a viajar, vamos a ir a algunos lugares turísticos. No, no simplemente son días de vacaciones, sino que son días de fe, días de preparación, días de recogimiento, días también de interiorización en nuestra vida espiritual. En las parroquias de nuestra diócesis se tiene durante estos días, lunes, martes y miércoles, una serie de encuentros también de retiros. Cada una de las parroquias los ha programado con niños, con jóvenes, con familias. Ojalá nos vinculemos, ojalá participemos de estos días de preparación para lo que será el centro, el misterio, la celebración pascual, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor. El jueves santo en la tarde, con la misa vespertina en la celebración de la cena del Señor, se inicia el tridu pascual. El jueves se celebra la última cena, en la cual conmemoramos el mandamiento del amor de Dios, conmemoramos, conmemoramos el sacerdocio y conmemoramos también el mandamiento del amor. El viernes santo, la celebración de la pasión del Señor. Este día en nuestras parroquias, en nuestros templos, en nuestras iglesias, no se celebra la Eucaristía. Hay una celebración con tres momentos especiales. El primer momento es la liturgia de la palabra. Este día escucharemos también la proclamación de la pasión del Señor, junto con las lecturas del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento. Hace parte también de esta liturgia de la palabra, la oración universal. Y con unos momentos especiales en esta oración, se hacen unas invocaciones y se hace la oración. Entonces, hace parte de este momento de la oración universal. La segunda parte de esta celebración de la pasión del Señor es la adoración de la cruz. Tenemos una tradición, incluso hace parte también de la liturgia, el hecho de acercarnos a hacer una reverencia, una adoración especial a la cruz. En algunos lados, con un beso especial a la Santa Cruz, por las medidas de bioseguridad, por la situación de pandemia que se ha vivido, que se está viviendo, se ha recomendado y se recomienda que la adoración de la cruz, como lo sugiere también el misal y como lo sugiere la iglesia, sea una adoración general donde todos podamos tener un momento de oración, un momento de silencio, un momento de mirar la Santa Cruz, de mirar ahí a Jesús que ha entregado la vida por amor por cada uno de nosotros. Y el tercer momento en esta celebración de la pasión del Señor es la Sagrada Comunión. La Eucaristía del día jueves se reserva para que todos podamos participar de la comunión el Viernes Santo. En algunos lugares también se tiene la meditación de cada una de las últimas palabras de Jesús en la cruz, se tiene la celebración del desenclavamiento y la procesión hacia el humilladero que hace parte también de nuestra fe. Bueno, y el Sábado Santo conmemoramos prácticamente a Jesús en el sepulcro. Es el Sábado, es el Sábado del silencio, es el día del silencio, pero es el día también de la esperanza. Por eso la invitación a vivir en esa actitud de esperanza, de esperanza en el Señor. Solo en Él se renuevan todas las cosas. En Él la vida cobra un nuevo sentido. En Él renacemos a una vida nueva. Por eso el Sábado Santo también en las horas de la noche se tiene la solemne Vigilia Pascual, en la cual se quiere significar pasar de una noche de la oscuridad a la luz, de la muerte a la vida. Celebramos a Cristo resucitado. Cristo vive y Cristo está con nosotros, camina con nosotros. En esta celebración la invitación a todos los cristianos a la renovación de nuestra vida de fe, de nuestras promesas bautismales, de nuestro bautismo, de nuestro ser bautizados. Renovarnos como hijos de Dios, viviendo como hermanos. Es una celebración muy linda, muy hermosa, donde tiene diferentes signos, símbolos, signos que nos ayudan a entrar en ese gran misterio de la resurrección, de la Pascua, de la vida nueva. A ese Jesús que es la luz, Jesús que es el agua, Jesús que es la fuente, Jesús que es la palabra, Jesús que es el pan. También invitados a participar con ese sentido de fe, con ese gozo y esa alegría, porque Cristo vive y está en medio de nosotros. Y a participar viviendo una vida nueva para vivir con Cristo nuestra propia Pascua. Y el próximo domingo, domingo de Pascua, domingo de resurrección, con toda la iglesia diremos, verdaderamente ha resucitado el Señor, a Él la gloria y el poder por toda la eternidad. Este día de Pascua, este día de resurrección, nos compromete a todos, como discípulos, como misioneros, como bautizados, verdaderamente a un seguimiento de Cristo resucitado, a caminar con Él, verdaderamente ha resucitado, diremos, y entonces estamos comprometidos como iglesia a caminar juntos, a ser discípulos del Señor. Que estas celebraciones pascuales, pasión, muerte y resurrección del Señor, las podamos vivir a plenitud, las podamos vivir en familia, podamos vivir cada uno de estos momentos, cada una de estas celebraciones, en una renovación de vida, en una renovación de nuestra fe. También, durante estos días, la Pastoral Juvenil quiere ofrecer una celebración especial, con este énfasis que tenemos en nuestra diócesis en este año 2022, el servicio a los jóvenes y de los jóvenes. La Pastoral Juvenil, en cabeza del Padre Óscar Vivas, quiere ofrecernos una Pascua Juvenil, una celebración para jóvenes. Padre Óscar nos comparte esta invitación. En este año, los jóvenes, y donde también estamos reflexionando sobre la juventud, queremos tener un espacio para con ellos, para reunirnos con ellos, para celebrar el miserio de la fe, de la Pascua, la pasión, muerte y resurrección del Señor junto con ellos. Y seguramente que en cada una de sus comunidades parroquiales se tendrán algunas actividades muy juveniles. También desde San Gil queremos ofrecer un espacio, no solo para los jóvenes de San Gil, sino también para algunos jóvenes de otras comunidades que nos van a acompañar en esta actividad, en esta Pascua Juvenil. Pero que sea, Rona, nuestro seminarista que nos cuente cómo se va a desarrollar esta actividad. Desde el miércoles santo, tendremos una integración deportiva en el Seminario Conciliar San Carlos, desde las 8 de la mañana hasta las 11 de la mañana. Es una invitación a todos nuestros queridos oyentes para que también quien desee vincularse a la actividad lo pueda hacer. Es una actividad completamente libre. Tendremos también la meditación del jueves, viernes y sábado santo, a partir también de las cuatro verdades fundamentales que nos ofrece el Papa Francisco en la Christus Vivid. El jueves santo, además de toda la conmemoración litúrgica que se nos ofrece, también estaremos meditando el amor de Dios. Esta actividad la estaremos realizando de 3 de la tarde a 7 de la noche. El viernes santo, estaremos con la segunda verdad fundamental que nos recuerda el Papa, que es Cristo te salva también alrededor de toda la celebración litúrgica que tendremos este día. Esta actividad será de las 3 de la tarde a las 7 de la noche. Y el sábado santo, pues tendremos también la tercera y cuarta verdad, el vive y el Espíritu Santo que te da vida, que la tendremos desde las 6 de la tarde hasta las 9 de la noche, donde tendremos también la sagrada y solemne Vigilia Pascual, conmemorando la resurrección del Señor. Todos estos acontecimientos también para permitir la reflexión acerca del acontecimiento central de nuestra fe, que es la Pascua, para los jóvenes y de los jóvenes. Que ellos también tengan la oportunidad de celebrar, de vivir su fe, manifestarla también en sus vidas y llevarla también a la práctica y a la vivencia en la comunidad. Y a todos ustedes que quieran acompañarnos en estas grandes celebraciones, los esperamos en la Casa de Encuentros. Dios los bendiga. Dios es el creador de la vida, y a Él damos gracias por un año más construyendo el reino de los cielos. En Siempre en Domingo, felicitamos a los protagonistas de la semana. Nos alegramos en esta semana por las diferentes celebraciones que se estarán llevando a cabo. El día lunes 11 de abril, nos alegramos por un año más de vida del padre Yesida Augusto Durán Castillo, quien se encuentra en Bogotá, y del padre Hernando Pimiento Mantilla, vicario parroquial de Charalá. El jueves 14, celebramos un año más de vida del padre Oscar Araque Galvis, y un año más de aniversario de ordenación episcopal de Monseñor Luis José Rueda Paricio, arzobispo de Bogotá, primado de Colombia y presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana. El sábado 16, nos alegramos también por un año más de vida del padre José Gavino Pinzón Sierra, sacerdote emérito de nuestra diócesis. Que María Santísima, Nuestra Señora del Socorro, Nuestro Señor Jesucristo, les bendigan, les acompañen, y fortalezca cada día más su vida, su ministerio y su servicio a la iglesia. Hemos llegado al final de este subprograma, siempre en domingo, el espacio donde compartimos la vida de nuestra diócesis y compartimos también la palabra de Dios. A ustedes les deseamos un feliz domingo, les deseamos una Semana Santa llena de muchas bendiciones, una Semana Santa de encuentro con Dios, desearles una feliz Pascua de Resurrección. Dios los bendiga. Finaliza por esta Semana Siempre en Domingo. El programa que nos ayuda a vivir en comunión con Dios y en sintonía con nuestra iglesia universal. ¡Feliz Semana para Todos!